¡A mi lado! ¡Por aquí! ¡Los han descolgado ya! ¿Y ahora qué hacemos? ¡Escóndete! Yo voy a tener unas palabras con ese guardia. ¡A por él! ¿Dónde están los cuerpos que había aquí? ¡Se los han llevado ya! ¿A dónde? ¡Dime dónde están! No lo sé. Creo que iban a llevárselos río abajo para tirarlos al lado. No. Por aquí. Cristina, ven conmigo. ¿Qué vas a hacer? Solo puedo hacer una cosa. Matarlos. No los mates. No han hecho nada malo. Han obedecido órdenes sin pensar. Eso los convierte... ¡Etsio! Va, ven. Pasaré a escondidas por detrás. Recogeré a mis familiares de uno en uno si hace falta. Y los llevaré hasta una barca. Ten cuidado. ¡No caiga a ese bastardo! ¡Muere! ¡Cuánto respetada! ¡Muere! 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 ¡Rápido! ¡Cresge la pena morir a por la vieja! ¡Muere! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.